La provincia de la Alta Gracia se divide en dos municipios, Higüey y San Rafael del Yuma, y en cinco distritos municipales, entre los que se destacan... La Laguna de Nisibón lleva este nombre por las grandes lagunas que se encuentran allí. Es un refugio de vida silvestre, un espacio rodeado de manglares costeros y humedales. Punta Cana. En esta localidad se ubican varios complejos hoteleros. La zona posee 50 kilómetros de costa. La parte de playa más extensa es la de Bávaro. Punta Cana es considerada por el gobierno de República Dominicana como tesoro nacional por la riqueza de su flora y fauna y por las bellezas naturales que allí se aprecian. Además, aquí se encuentra el Aeropuerto Internacional Punta Cana, el principal del país. Bávaro es un paraje del distrito municipal Verón, Punta Cana. Originalmente fue concebido como un pueblo dormitorio para los trabajadores del complejo turístico de Punta Cana. En toda la zona existen decenas de hoteles y se han instalado numerosas atracciones turísticas. Institutivo de Polo.